Hay tantos diferentes tipos de geosintéticos que utilizamos en nuestras obras hoy día. Los geotextiles, geomayas, georredes, geomembranas, geoceldas, todos son plásticos, son productos de aceite, pero plásticos que podemos utilizar. ¿Y por qué lo utilizamos? Tres razones, básicamente. Uno es para reducir costos de nuestras obras. Segundo es para mejorar la calidad o la función de nuestras obras. Y la tercera es para reducir el tiempo, y tiempo es plata. Y por eso, si podemos mejorar nuestras obras con el uso de geotextil, y por eso vale la pena. Los más comunes son como geotextiles aquí, o los georredes para separación, para reforzamiento. Esos son los que yo he visto más aplicados en caminos. Pero también hay los geocompósitos o geocompuestos. Esos edge drains es un sistema de drenaje. Hay los georredes, que es un conjunto con geocompósitos. Hay geomembranas, que son para impermeabilizar unas situaciones. También hay cosas como geosespuma, sumamente ligero, para reforzamiento o un muro en un área que está muy inestable. Y hay mucha tubería hoy día, son tubos de plástico, pero geotubería. Y por eso, todos tienen aplicaciones en nuestras obras viales de caminos. Básicamente, hay cuatro funciones más importantes en el uso de geosintéticos. Hay para lograr drenaje, y parte, uno de los aspectos de drenaje muy importante es filtración. Son para separación, para mantener una capa de grava limpia, por ejemplo. Para refuerzo, para refuerzo en muros de contención, para refuerzo de su capa estructural encima de subrasantes que son blandos. También hay ciertos usos en contención, para si queremos una capa impermeable. Y por eso, esos son los cuatro principales, pero también hay unas otras funciones en ciertas circunstancias. Aquí son una lista de aplicaciones. Se dice en caminos rurales, pero en verdad son bastante utilizados en carreteras, en obras de altas normas. Pero no más que yo normalmente estoy hablando y trabajando en caminos rurales, y por eso estoy mencionando caminos rurales. Mejor para decir caminos. Ok, drenaje y subfiltración es cuando necesitamos un subdren, como Silvia estaba mencionando. Ese problema de saturación de su subrasante, de su base, si podemos lograr unas obras de drenaje, podemos eliminar parte de los problemas. Y por eso utilizamos subdrenaje o capas filtrantes. También detrás de enrocamiento. Esta separación de base es para mantener esa capa de base limpia, que no hay contaminación con lodo. Refuerzo, cuando estamos hablando de una sección estructural encima de un depósito muy blando, muy fangoso. Ese refuerzo estructural es el uso en muros de contención, rellenos reforzados, esos tipos de aplicaciones. Capas impermeables son, si queremos, en pavimentación para minimizar cantidad de agua que entre en su sección estructural. También hay muchas aplicaciones hoy día en medidas de control de erosión, en los productos que utilizamos para control de erosión. Aquí es un dibujo que muestra, y tengo fotos de cada de esos usos durante esta presentación. Pero está detrás, por ejemplo, detrás de enrocamiento, para ese filtro aquí. Separación para mantener su capa de grava limpia, que no es contaminada. Para refuerzo en suelos blandos, para refuerzo con capas de revestamiento de un muro de suelo reforzado. Para drenaje, filtración en subdrenes y trampos de limos o barreras contra solves. Todos son usos que de vez en cuando se aplica excelente en caminos de altas normas y también en caminos de bajas normas. Una de las áreas más comunes es esta área de filtración y drenaje. Y son muy relacionados. Si queremos drenaje, pero uno de los aspectos de drenaje es filtración. Y cuando hablamos de filtración, estamos hablando de un filtro. Hay dos usos fundamentales de filtración. Uno es para prevenir movimiento del suelo. Queremos retener el suelo. Y el segundo es para pasar agua. No queremos creer presión de poros. Y por eso necesitamos en un filtro lograr ambos objetivos. Prevenir el movimiento del suelo, pero pasar agua. Y los filtros tradicionalmente, hemos utilizado en la ingeniería filtros para el siglo. Pero, y tradicionalmente son hechos de grava, de arena gruesa. Pero hoy día es más para facilitar instalación. Es más fácil si utilizamos aquí geotextiles. Y aquí se nota la función de un filtro. Aquí tenemos roca gruesa con una capa filtrante. Suelo. Estamos moviendo agua aquí. Y por eso queremos que esta agua sale y entre la capa filtrante. Pero queremos retener el suelo. Y por eso tenemos esa capa de geotextil aquí. Y es el filtro entre esa roca permeable y el suelo puesto. Es un poco tedioso, ocupado. Pero esos son los tipos de criterios que aplicamos con filtros. Y básicamente hay tres diferentes criterios que utilizamos. Uno es que queremos esa retención. No queremos que mueva demasiado material. Segundo es que queremos permitividad o permeabilidad. Queremos asegurar que podemos mover bastante agua afuera de su obra. Y no quiero que haya obstrucción. Entonces, no queremos que se tapa. Y por eso, para lograr esas tres diferentes funciones, necesitamos tomar en cuenta la granulometría del suelo en relación de la granulometría. O los TA-AA, que es el tamaño de aperturas aparentes. Los vacíos de su geotextil. Y por eso es importante que tomamos en cuenta si hablamos de un suelo muy fino, con muchos altos finos, o un suelo más arrenoso, con menos finos. Porque implica que utilizamos un poco diferentes tipos de geotextiles. Y los requisitos para filtración son, queremos retener el suelo, queremos pasar agua y por eso queremos permeabilidad, una permeabilidad más alta en comparación del suelo. Y a veces queremos una capacidad de flujo que podemos mover suficiente agua. Parte de retención de suelos es la prevención de tubificación, el movimiento de partículas de suelo. Siempre hay unos aspectos de fuerza, porque en la instalación de esos materiales a veces hay daños. Y por eso queremos cosas como durabilidad, sobrevivencia, supervivencia. Y por eso hay los aspectos de fuerza, tensión, costura, corte, y también ponzamiento, que no hay daños, demasiado daño durante la instalación. También a veces depende si está expuesto al sol, necesitamos resistencia contra el sol, los reyes del sol. No quiero explicar eso exactamente, pero voy, permíteme leerlo. No, no. AASHTO tiene especificaciones muy particulares. Esa es la versión vieja que tengo, estaba en 96 traducida en español. Hay uno nuevo de 2006 ahora. Pero para cada función, para drenaje aquí, para reforzamiento, para separación, hay una serie de pruebas y requisitos de los materiales que debemos utilizar en nuestras obras. Y por eso, esos son los requisitos de fuerza, tensión, de costura. Esos son los requisitos de paso de agua, permitividad, tamaño de las aperturas. Y hay dos clases de material. Uno que está clase 2 es para aplicaciones muy duras, más problemáticos. Y esos son para aplicaciones clase 3, aplicaciones más ligeras, menos daño, menos riesgo de daño durante la instalación. Y aquí se nota, un subdren. Un subdren que está básicamente una capa filtrante aquí en el medio, pero envuelto en este geotextil. El geotextil para permitir paso de agua, para prevenir el movimiento del suelo. Esa es una aplicación, la instalación de un subdren, todavía falta la capa, pero aquí se nota esa capa filtrante de grava envuelto en un geotextil. El problema es que hay agua que está saliendo de ese corte aquí y está saturando su subdresante en el camino. Queremos prevenir eso con este subdren. Y normalmente la instalación son como un metro o dos metros de profundidad. Muy, muy típico. Otro estilo es puro material de plástico, puros geosintéticos, es un subdren geocompuesto o geocompósito. Es otra vez, tiene un corazón o el medio con algo que está impermeable, pero envuelto con un geotextil. Y la ventaja de eso es que son rápidos para instalación. Y aquí se anota la instalación para prevenir daños en un camino pavimentado. También ese estilo está muy popular en, como se dice, edge drains. Son drenajes que se utilizan mucho en pavimentación para minimizar el movimiento o para remover agua en su pavimentación. También hay usos, por ejemplo, ese está detrás de un muro de contención. El muro está aquí. Ese es el subdren geocompósito. Y vienen en pedazos, por ejemplo, de un metro o dos metros por dos o tres metros placas. Y son fáciles para instalación. Es la gran ventaja que se puede instalarlos fácilmente en vez de una capa de grava que está bastante difícil para construir. Aquí, cuando hablamos de subdren, implica que agua mueve más o menos horizontal. Pero si tenemos un manantial o donde agua viene por arriba, podemos poner una capa filtrante, una manta de filtro que está horizontal en vez de vertical. Pero la función es básicamente lo mismo. Es para mover agua entre esa capa filtrante y llegue en tubos perforrados, podemos removerlo de su obra, de su camino. Ese también aplica muy bien si tenemos un relleno, un teraplén puesto encima de un manantial, un área mojada. Podemos poner esa capa filtrante aquí para trampar, capturar su agua en vez de saturar y dañar o tener riesgo de falla de su teraplén. Ese es un estilo, en California se dice burrito drain, como un burrito, está un término posiblemente mexicano, quién sabe. Pero el punto es que grava una capa filtrante envuelto en geotextil. Otra vez, un diferente estilo de drain. Menos sabroso. Detrás del enruacamiento también hay aplicaciones, porque todavía queremos retener el suelo, no queremos moverlo. Detrás de unos muros de contención, detrás de contrapesos, tenemos la misma función, es que queremos prevenir el movimiento del suelo, pero queremos facilitar el movimiento del agua para extraerlo de su corte. También detrás de gaviones, mismo, gaviones pueden servir como una capa filtrante, tienen muchos poros, son muy permeables, y por eso es importante que podemos mantener esa permeabilidad, y que no movemos suelo detrás de gaviones, y por eso son recomendados detrás de gaviones. Y al fin, aquí en este tema, ese filtro B, para prevenir tubificación, ese es un ejemplo de tubificación, agua ha movido y ya hay un vacío detrás, o abajo de su alcantarilla, con este, es como un cuello de botella para trampar sedimentos. Es barato, pero sencillo, y para minimizar ese problema de tubificación. Ok, entonces, esos son todos los aspectos de filtración y drenaje. Los materiales que utilizamos normalmente son los no tejidos, ponzados, los tejidos, esos son más aplicables en suelos que no tenemos una buena granulometría. Si sabemos la granulometría muy particular, podemos utilizar tejidos con un cierto tamaño de las aperturas. Y un punto más importante también es a veces que no utilizamos este swift film woven, tejido swift film, porque en verdad son muy fuertes, pero no tienen mucha permeabilidad ni capacidad de mover agua, y por eso aplican bueno para el reforzamiento, pero malo para la filtración. Esfuerzos, refuerzo estructural, ese es uno de los áreas más importantes en el uso de textiles, de geomayas, es para poner capas de reforzamiento entre como un muro de suelo reforzado. Aquí diferentes ejemplos de muros. Y ese concepto no está exactamente nuevo, está utilizado hace, parece, 300, 500, ups, 3,500 años. Este está un edificio en el este que tiene capas de ramas para reforzamiento en la fachada. También ha sido utilizado en ese gran muro de China en partes para dar reforzamiento. Y por eso el concepto es viejo, la aplicación de plásticos hoy día es nuevo. Y aquí se anota los resultados de unos capas de reforzamiento, algo, un tipo de material ligero, pero en capas ligeros de espesor, ligero de material, y tiene mucha fuerza, se anota el peso aquí encima de esta estructura. O así también. Esas fueron pruebas de Universidad de Colorado y también de Administración Federal de Carreteras en el desarrollo de esos conceptos. También es un poco inusual, pero es adaptación de ese mismo concepto, no sé cómo se dice, negative batter, pero un ángulo negativo de la estructura. No recomendado para muros, pero esa es una interesante prueba de la fuerza de esos suelos reforzados. Yo creo que la aplicación más común hoy día es en muros de suelo reforzado, suelo mecánicamente estabilizado, o muros de suelo reforzado. También a veces se dice como, ese concepto como tierra armada. Es un poco diferente estilo, pero es reforzamiento en el suelo. ¿Qué son las ventajas de ese? Esos tipos de muros son los más utilizados hoy día, porque son típicamente los más baratos para muros altos. Si estamos hablando de un muro de dos, tres metros de alto, gaviones son excelentes, o de concreto, pero para muros altos, ese podemos lograr un diseño menos costoso. Y por eso, porque estamos utilizando típicamente material local conjunto con reforzamiento. Aquí está, es un diseño popular en los Estados Unidos para áreas de fraccionamiento, estacionamiento, que son básicamente bloques de concreto con reforzamiento de un tipo de jio maya. Y están anclados con clavos aquí para conectar cada capa de bloques y conectarlo con esos jio maya. Ese es el muro más feo que he diseñado en mi vida, yo creo. Pero básicamente tenemos un muro de suelo reforzado, aquí las capas de reforzamiento de un jio textil, con una fachada de llantas. Todavía está feo, pero afortunadamente después de tantos años está cubierto con vegetación y por eso no se anota que está tan feo hoy día. Pero funciona bien, ese ya tiene una edad de casi 25 años y las llantas todavía son buenas. Más común es un diseño como así, ese es un muro de jio textil. Ese es un diseño muy popular en varias partes porque yo creo que es el estilo de muro más barato que se puede construir. Y, por ejemplo, en Japón, ellos utilizan ese estilo de diseño en su raíz rápido, pero lo que es barato puede construirlo rápidamente, se espera un año después del asentamiento y después poner una fachada de concreto lanzado, por ejemplo, y ya tenemos un muro, parece como un muro de concreto, pero es un muro de suelo reforzado, en verdad. Y ese es un punto del diseño importante que damos una protección en la fachada aquí. Aquí tenemos, se muestra una aplicación de asfalto, una emulsión, porque ese es vulnerable, necesitamos proteger la fachada. Y el primer muro de este estilo de diseño fue construido en, yo creo que en 1972, entonces más de 50, o 40 años ahora, y funcionan bien. Aquí se anota el diseño. disculpe, ya tenemos una serie de capas, y yo prefiero, se puede utilizar capas más gruesas, con reforzamiento más fuerte, yo prefiero capas más delgadas, con reforzamiento menos fuerte, más ligero, y yo creo que es tan mejor diseño, más fácil para construcción, y también más resistente contra terremotos. Aquí, cada capa está 150, 300 milímetros. Y hay una, esta parte aquí sirve como un anclaje en la fachada. Y aquí, el tamaño aquí es más o menos punto 6 por punto 8 de la altura, y por eso, si tenemos una altura de 10 metros, tenemos una longitud aquí de 7 metros, ese rango de valores. Hay los aspectos de instalación, ese es un geotextil que estaba enterrado para como 25 años, ya todavía funciona, ha perdido como 30% de su fuerza, pero esa es una parte del diseño, que tenemos estos factores de seguridad, o factores de reducción de la fuerza, porque hay daños de instalación, hay daños por el medio ambiente por tiempo, hay elongación por tiempo, y por eso, en compensación, utilizamos esos factores de reducción de la fuerza, en compensación. Pero todavía está funcionando, o en ese momento no, pero en la instalación, antes de extraerlo. Unos ejemplos de muros de, hecho puro de geotextil, aquí estamos aplicando el asfalto para proteger la fachada contra los rayos del sol, aquí falta esa protección todavía, pero podemos poner un concreto lanzado, por ejemplo, y aquí estamos construyendo un muro utilizando acerín o astillas para producir un muro ligero, encima de un derrumbe, por ejemplo, un área inestable. Es otra vez, un poco detallado, pero es una, la Universidad de Colorado y Colorado Transportation Institute hicieron uno de los, eso es para facilitar un diseño rápido, sencillo, por ejemplo, en este dibujo tenemos una altura de 15 pies, casi 4,5 metros de alto. Depende del ángulo de fricción del material, selectamos, afecta la longitud del refuerzo, lo más débil el suelo, lo más largo el reforzamiento, lo más fuerte su suelo, lo más corto es su reforzamiento. Y depende del espasamiento de cada capa, 8, 12, 16 pulgadas, selectamos un valor de geotextil que tiene esa fuerza tensil, esa es la fuerza, como se dice, que utilizamos en construcción, como se dice eso, pues es la fuerza utilizada y esa es la fuerza última y de aquí a aquí hay un como factor de seguridad de tres más o menos. Entonces, es un diseño sencillo ya hecho. Los aspectos claves, queremos selectar qué material utilizamos en la fachada, bloques de concreto, vigas de madera, pacas de paja, concreto, hay una variedad, llantas de materiales, ese espasamiento, como digo, yo prefiero espasamiento cerca para mejores resultados. Necesitamos tomar esos factores de reducción y un factor de seguridad al fin y por eso comenzamos con un material muy fuerte, pero utilizamos como solamente un porcentaje de su fuerza en el diseño para tener más confianza. La longitud depende de la altura de la estructura, hay esos detalles de conexiones y como siempre en cualquier tipo de muro, tenemos los aspectos de drenaje y los cimientos, esos son comunes para cualquier muro. solamente, esos son un problema, solamente cuando llueve, cuando está seca, no problema. Ese es un programa utilizado en la Administración Federal de Carreteras, hoy día es el uso de esos muros de suelo reforzado en estribos, para puentes. Es el mismo concepto, pero aquí son ejemplos de muros completos. Aquí está como 10 metros de alto, un poco más pequeño, pero es un programa muy fuerte que la Administración Federal de Carreteras está empujando, hay muchos esfuerzos, porque las ventajas de esos muros son que se puede reducir el costo de la instalación de un puente, los estribos pueden ser menos costosos y también como su superestructura está puesto en su muro de contención, no hay este asentamiento diferencial, ambos lados pueden asentar lo mismo y por eso eliminamos, ¿cómo se dice? Bump, ese tope. Aquí se anotan unas instalaciones, aquí preparando el cimiento, aquí buena compactación es clave porque no queremos minimizar asentamiento porque estamos hablando de un puente, aquí estamos aplicando las vigas encima de su muro de suelo reforzado. Es un concepto moderno, pero hay mucho interés en ese tema porque podemos, como digo, reducir costos de instalación de puentes. Hay límites como cualquier tecnología, en áreas necesitamos tomar en cuenta socavación, abrasión, daños del río y por eso mejor si está afuera del sitio del río y por eso no aplica en ciertas circunstancias. Aquí estamos aplicando vigas de madera para proteger el muro, para proteger el río maya, la río maya. Aquí es un diseño ligero para un sendero en un área muy remoto. Estamos utilizando un helicóptero para mover los materiales, pero es sencillo este diseño aquí, ese estribo es este diseño aquí y está adecuado para caballos, para un sendero. Pero también, ese es un ejemplo de Colorado, de departamento de tránsito en Colorado, que está en una autopista, pero mismo concepto, un diseño más detallado, obviamente, pero mismo concepto de un estribo hecho de un muro de suelo reforzado. Muchas aplicaciones hoy día. También hay los taludes y rellenos reforzados. En vez de una fachada, tenemos solamente un teraplén, pero en vez de un teraplén, normalmente, de ángulo de 2 a 1, 2 horizontal, 1 vertical, podemos lograr 1 a 1, o más tendido, porque tenemos estas capas de reforzamiento. Las capas son más cercas al fondo, hay más presión, y hay una serie de capas aquí en la fachada para prevenir fallas locales en la fachada. Aquí, utilizando giomayas, necesitamos tomar en cuenta que giomayas a veces tienen más fuerza en una dirección en comparación del otro, y por eso la orientación es importante. Realmente, queremos tener la fuerza más fuerte en esa dirección perpendicular a la fachada, porque esa presión va por allá. También aquí, utilizando geotextiles en vez de giomayas. En esa aplicación, en verdad, yo prefiero giomayas, pero ambos pueden servir. No más las capas son más delgadas. Una de las fuentes de información excelentes sobre ese tema es este informe de Administración Federal de Carreteras y el diseño y construcción de muros mecánicamente estabilizados. Es la biblia de esos esfuerzos. Y está disponible en su página de web de Administración Federal de Carreteras. Y no cuesta nada. Si quieres comprar una copia fija, cuesta, pero la copia digital es libre. Ok, otro aspecto similar de rellenos reforzados son ese bacheo profundo. Y en este concepto no es un diseño, es un mantenimiento pesado, adonde si hay una serie de grietas, si siempre hay asentamiento de su camino, pero no hay una falla total, podemos poner unas capas de geomaya o geotextil así, dar reforzamiento así, y mejorar el camino. En verdad, lo que estamos haciendo es moviendo el factor de seguridad de como 1.0 o marginal hasta posiblemente 1.1, ya un poco más. No es un diseño, pero no es más un tratamiento de mantenimiento. Ok, quiero mover un poco más rápido aquí a otros usos. Pues para reforzamiento, normalmente tensión y resistencia de tensión, la fuerza es lo más importante. También sobrevivencia. Y todos los materiales son utilizados de vez en cuando. En erosión hay muchas aplicaciones para trampos de limos, para cercas, para mantas, para contraerosión. Es una barrera o trampa de azules. Se anota aquí, es para trampar sedimentos que mueve de una zona de construcción y que no entra en un riuchuelo por acá. O también para trampar sedimentos de una cuneta. Y ese es un desastre, una fracasa. No es un muro. Es una trampa de sedimentos. No es un muro. Y por eso si hay tanto movimiento de sedimentos, necesitamos hacer algo por acá en esa zona. Hay las redes para promover revegetación y las redes son envueltas en esas redes de armantas de plástico. Se anota aquí este plástico, el uso para confinar. Pacas de paja, de yute, de fibras de coco. Y ese uso en control de erosión son los usos casi más popular y más crecimiento del uso en ese sentido hoy día. Turf reinforcement, un reforzamiento más fuerte conjunto con semillas. Y aquí se notan diferentes usos. Plástico para filtración, plástico impermeable y las mantas para promover revegetación. Y los requisitos para el control de erosión, necesitamos un cierto control de filtración y drenaje, pero uno de los puntos claves es resistencia contra el sol o biodegradabilidad. Porque queremos que con tiempo se va a degradar y por eso hay unos ciertos tipos que van a degradar en seis meses, otro en cinco años. Podemos seleccionar esos tipos. Ok, el otro uso es separación y reforzamiento. En esta aplicación estamos hablando de una capa aquí para separar base de su subrasante. Y si tenemos una capa en esa zona aquí, podemos prevenir esa contaminación del capa de base. Y por eso sí se puede notar aquí, esa es una granometría o agregado sin una separación y por eso se logra un material muy contaminado. Cuando está contaminada, se pierde su fuerza. Y por eso si podemos tener una capa así para separar y mantener la roca limpia, podemos mantener su fuerza. Ese es el objetivo. Y por eso aquí estaba un área fangoso. En área fangoso podemos meter mucha roca o poner una capa de geotextil y utilizar menos roca. En área aplicación es así. Suelos fangosos son las áreas más aplicables para ese aspecto de separación de si queremos poner una loza de grava encima de esos suelos blandos. Esa es una aplicación en vías ahí en Pereira, pero con el uso de una capa de geotextil, porque últimamente cuando tenemos este geotextil podemos reducir el espesor de la roca. Ese es un buen ejemplo del mal uso de geotextil. Es puesto encima del suelo bastante fuerte y por eso es un desperdicio de su plata. Se dice que si estamos hablando de suelos blandos que menos CBR de como tres o cuatro vale la pena. Si su suelo está más fuerte, no es necesario, no hay ventajas y siempre hay un costo del material. Y por eso para separación hay esos aspectos de filtración y permitividad, como siempre, hay la fuerza, pero no está extremamente fuerte, pero si hay huellas profundas en suelos muy blandos, sí necesitamos alta fuerza. Y los geotextiles no tejidos son más comúnmente utilizados. El otro aspecto que está muy similar de separación, pero es el reforzamiento, es materiales más fuertes y por eso hay separación, pero conjunto con separación hay un componente de tensión o de fuerza para prevenir la forma de huellas, esa deformación del susurrasante. Y por eso es una capa de reforzamiento que ponemos aquí. Y frecuentemente se vea, porque queremos algo muy fuerte, utilizamos en vez de geosintéticos, típicamente geomayas, son mucho más fuertes. O para lograr separación y reforzamiento, utilizamos una capa de geotextil aquí y geomayas encima de ese geotextil. Y aquí en vez de un geomayas, estamos utilizando más roca, pero sin ese geotextil se pierde un gran porcentaje de su roca. Aquí tenemos una capa de geomayas en el medio de una losa de grava. Aquí en suelos muy blandos, como áreas cenagosos o una manglar, áreas pantanosos, debemos utilizar un material que está bastante fuerte. Y el objetivo es que, primero, para lograr acceso, y segundo, es para minimizar el espesor de roca necesario. Y hay diseños, es un poco más detallado otra vez, pero el punto es para cierta combinación de ejes de sus vehículos. Aquí hay cierta presión, aquí en el suelo, esa es la capacidad de soporte de su subrazante. Y en este ejemplo, sin geotextil necesitamos esta cantidad de grava, 24 pulgadas. Con geotextil podemos reducirlo, con geomayas y geotextil podemos reducirlo más. Y por eso hay ventajas del uso para reducir cantidad de agregado. Obviamente, y se dice, ok, hay menos costo de material, menos acareo, menos costo de aplicación, se puede facilitar compactación. Pero siempre necesitamos comparar costo. Y por eso, si el costo de grava o agregado es barato, posiblemente ponemos más grava, más agregado. Si agregado está costoso, si su ripio está lejos, hay ventajas de utilizar geomayas y geotextil. Y por eso, como toda la ingeniería, siempre estamos buscando la solución más costo efectivo por la vida útil de la obra. Entonces, geotextiles y geomayas no son milagros, solamente es una herramienta que podemos aplicar en varias circunstancias. Aquí la aplicación, removimos la vegetación, aplicamos el geotextil, aplicamos grava. Siempre queremos mantener una capa para no dañar ese geotextil con las llantas de su camión, y al fin, compactación y nivelización. Y aquí, cruzando un área muy cenagoso, muy blando, súper blando. Primero, unas capas de geomayas, más para facilitar acceso, capa de geotextil, a veces otra capa de geomayas, aplicación de la grava o de su agregado, compactación. Ya tenemos un camino. No es un camino barato, es un camino poco costoso, pero hay acceso en áreas a donde no hay otras opciones. Si hay otras opciones, podemos utilizar pedazos de troncos de árboles, astillas, pedazos de llantas que forman como para flotar, pero esas son otras opciones, típicamente para caminos temporarios en vez de permanentes. En un refuerzo, últimamente, más importante es la tensión última, la fuerza. Queremos asegurar que los cruces y su posición está adecuado, que a veces queremos anclar la roca con el tamaño de la apertura, es importante. Y normalmente está al fondo de su base, pero en una capa gruesa de base, está a veces en el medio. Y geomayas son los más utilizados. Ok, en capas de asfalto, esa es una área donde los otros expositores aquí conocen mucho más de yo, porque normalmente en caminos rurales no estamos hablando de caminos asfaltados, pero hay muchas aplicaciones hoy día de usos de geomayas y vidrios, los gas grids, para reforzamiento. Y lo más común es para impermeabilizar esa capa, para prevenir el movimiento de humedad entre su capa de asfalto. Y por eso ponemos aceite, una capa de geotextil, para prevenir la formación de grietas, para impermeabilizar su brazante o su asfalto viejo, y ponemos una loza de asfalto nuevo. Para capas impermeables, estamos hablando de algo que está impermeable, a veces para encapsular arcilla. Es importante que no hay daños en instalaciones, no hay fugos, porque no queremos mover agua entre ese producto. Y los más comunes materiales con esos geotextiles no tejidos, y a veces utilizamos geomembranas y capas de plástico, algo que está impermeable. Ok, al fin aquí unos otros usos de geosintéticos, que es un poco inusual, esos geoceldas. geoceldas, parece como un panal de abeja. Y son hechos de high density polyethylene, polyethylene de alta densidad, muy transitable, porque cuando están colapsados, están pequeños, pero se puede abrirlos. Y son útiles para confinar gravas y arenas. Por ejemplo, aquí es un relleno de gravas, entre esos geoceldas. Aquí es una aplicación para un vado, para una loza de reforzado en un vado, donde el diseño está así, pero están esos geoceldas llenos con una grava, para facilitar el tránsito cruzando ese río. Ese funciona para ríos calmas, para ríos muy bravos, necesitamos algo más fuerte como concreto. También Heos Puma, otro producto. Heos Puma es, ¿cómo se dice? Expanded polystyrene. ¿Cómo se dice eso en español? Expandido polyesterino. Mi spanglish, disculpe. Pero son sumamente ligeros, bloques que son como dos libras por metro, por pie cúbico, o treinta kilos por metro cúbico. Muy, muy ligero. Y por eso aquí tenemos una falla, un desliciamiento aquí, pero estaba encima de una falla más profunda, y por eso queríamos construir un muro ligero, y utilizamos estos materiales. Y por eso pareció así. Al fin, aquí, hiotubería, otro uso, uso de plásticos. Hay muchas aplicaciones, porque está ligero, se puede facilitar instalación rápidamente. Hay los de tamaños pequeños, de como 24, 18 pulgadas. Este está más de un metro, metro cuatro o cinco pie de diámetro. El único problema con plásticos es queman. Y por eso, si está en un área susceptible a incendios, debemos poner como un muro de cabezal, de roca o de concreto, para prevenir ese tipo de daños. Geocercas, no más para proteger áreas contra la entrada de equipo de construcción, por ejemplo, aquí en el cerco del lago de Tajo, cada árbol es sumamente importante, estamos protegiendo cada árbol en esa zona de construcción. Ok. Y dos otras referencias, otra vez, esta de administración terral de carreteras, el diseño y construcción de geosintéticos, es la Biblia de ese campo, porque también está libre y está disponible en su página de web. Esas son las especificaciones de AISTO, de M288. Entonces, en resumen, hay tantos esos usos en caminos, caminos rurales, cualquier tipo de camino. Filtros, separación, reforzamiento, filtración y drenaje, trampos de sedimentos. Y por eso, necesitamos tomar en cuenta cuál uso es más importante y más relevante a su propia situación. Queremos selectar las propiedades necesarias, mi esfuerzo, retención, elongación, tamaño de las aperturas, permeabilidad, depende de la función. siempre hay esos aspectos de control de calidad de los materiales y por eso hay pruebas para asegurar que logramos esas ciertas propiedades. y hay muchos detalles de instalación importantes también, esta superposición cuando hay dos diferentes pedazos de material, la costura, la opresión, prevención de daños durante la instalación, todos son aspectos importantes en la aplicación de geosintéticos. Entonces, gracias por su tiempo. Es una, como digo, el uso de geosintéticos, geomayas, geotextiles, no son milagros, tienen costo, hay costo de como 50 centavos por metro cuadrado para los materiales ligeros, puede ser hasta unos dos, tres, cuatro dólares por metro cuadrado para materiales muy fuertes como los geomayas y por eso hay un costo, pero el objetivo es si podemos lograr un diseño, una obra que está en instalación más rápido, que funciona bien y que si podemos reducir los costos, ese es el objetivo y por eso esos son los usos geotextiles. Gracias. Gracias.